Y después de un largo tiempo que pasé Creyendo que todo está bien Pero ya no aguanto, soy humana y me duele tanto Aprende que me hagas daño Y tus mentiras han logrado Lo que no quería sentir Después de tanto Después de tanto Y donde se va el amor Que se fue y ya murió Y no es prudente enojarse y tener rencor Y lo hice yo Y no te pareció Y por eso tú dices Se va el amor que se fue y ya murió Y no cambió en nuestras mentes Todo acabó Y se va el amor que se fue y ya murió En donde queda todo Y se va el amor que se fue y ya murió Y se va el amor que se fue y ya murió